Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por vuestro tiempo a esta sesión donde nos gustaría contaros dos casos muy bonitos, dos proyectos que se han puesto en marcha precisamente en la crisis sanitaria que todos hemos vivido debido al COVID-19. Y para ello, antes de entrar en los dos proyectos que un grupo de voluntarios nos juntamos desde el 14 de marzo y pusimos en marcha un proyecto para hospitales, para ayudar a los familiares de las personas que han tenido el COVID y por otro lado para estar cerca de las personas más vulnerables, más dependientes a la situación tan complicada que todos hemos vivido. Así que me gustaría, antes de entrar, enseñaros los proyectos, los cuales los hemos desarrollado bajo el marco de Dynamics 365 junto con Power Platform y Azure. Me gustaría, bueno, pues presentaros a Juan Carlos de la empresa Acaya, empresa de servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Óscar. Todo muy bien. Gracias. Demian, H. Conocido. ¿Qué tal estás, Demian? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Óscar. Y, por supuesto, Marco Amoedo. ¿Qué tal, Marco? Hola, Óscar. Muy bien. Muchas gracias. Pues fijaros qué lujo de equipo. Y, bueno, pues la verdad que trabajar con este equipo, pues solo pueden salir cosas buenas y cosas como las que os vamos a contar. Empezamos, si os parece, con el proyecto de hospitales. Y un poquito por poneros en contexto, que creo que todos lo sabéis perfectamente. Fijaros, durante la crisis del COVID-19, pues los hospitales estaban, pues prácticamente hasta arriba. Los médicos estaban desbordados. La logística súper complicada en todos los hospitales. Por eso, aquí surge una necesidad muy clara en la que, en este caso, el director de atención al paciente le pide en primera instancia a Juan Carlos, a la empresa de Juan Carlos, montar un contact center. Juan Carlos, un poco cómo fue esa petición y, a partir de ahí, cómo surgió el poner en marcha y el automatizarlo con el proyecto que vamos a contar ahora. Claro. Pues esa semana era la semana muy mala. Nos habíamos marchado todos a nuestras casas. La tensión que hemos vivido en el país, pues todos la recordamos. Y en ese momento todo mi equipo de trabajadores se habían marchado a casa con sus portátiles y, afortunadamente, teníamos esa capacidad. La capacidad desde casa intentar hacer de mediadores entre los hospitales que no tenían tiempo de llamar a los familiares para contarle la situación en la que estaban sus familiares enfermos. Entonces, nosotros nos pusimos a disposición de la Comunidad de Madrid. Dijimos que lo que hiciera falta apoyaríamos y necesitábamos ver de qué manera organizábamos toda la información. Y ese fue el punto de contacto que tomamos con vosotros, Óscar, en donde os pedimos apoyo para ver cómo podíamos hacer que nuestro equipo de profesionales accediera a los datos de las familias a las que había que contactar para informar la situación en la que estaban sus enfermos. Eso es. Y, además, ahí, fíjate, Juan Carlos, me acuerdo, eso fue un sábado, 14 de marzo. Curiosamente, ese mismo sábado, Demian y Marco mandan un mensaje diciendo, oye, que si Microsoft tenía pensado hacer algún tipo de labor humanitaria o de ayuda en algún proyecto, que, por supuesto, contáramos con ellos, como siempre con los MVP, que siempre están en primera línea para ayudar. Y, dicho y hecho, claramente aquí vimos la necesidad de montar un portal en el que veíamos la posibilidad de conectarnos a los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. El poder volcar, pues, la información de los médicos sobre la evolución de los pacientes, de forma que los propios familiares, pues, no dependieran, lógicamente, de días y días sin tener ninguna noticia hasta que los médicos o personal del hospital le pudieran dar información sobre la evolución de los pacientes, sino que directamente conectándose a un portal pudieran ver la evolución, puesto que ahora entraremos en detalles y veremos cómo cada hora nos conectamos al hospital, cargamos los partes que vayan dando los médicos y, a partir de ahí, pues, los familiares pueden seguir, pues, la evolución, ¿no?, sin tener esas angustias y esas ansiedad que todos hemos vivido, ¿no? Yo creo que un portal, un proyecto tremendamente bonito y, sobre todo, bueno, pues, para paliar esa angustia en los momentos tan complicados que hemos vivido. Por hacer un resumen y entramos en la arquitectura y vemos una demo del proyecto, actualmente hay 12 hospitales de la Comunidad de Madrid que ya están funcionando con el portal InfoFamiliares y, bueno, pues, están subiendo el resto de hospitales que utiliza el sistema informático Selene, en total son 18 y después el proyecto ya tiene una fase 2 donde entraremos con el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid. Oye, Marco, pues, nada, si nos cuentas un poco la arquitectura, todos los productos que hemos utilizado y vemos algún ejemplo, pues, fantástico, por ponerle cara y ojos, ¿eh? Perfecto, pues, vamos allá. El tema de la arquitectura es muy sencillo, en realidad no es nada especial, pero, sin embargo, es un encaso muy claro de la capacidad que tiene la Power Platform y esta plataforma que usamos todos para crear aplicaciones seguras, eficientes, de forma muy rápida. Al final, lo que hemos hecho para crear este portal que da información a los familiares era simplemente tener como una aplicación de modelo por detrás con Power Platform, una Power Up de modelo que nos permite gestionar esos familiares y todo el mantenimiento de esa información y lo que hacemos es, como veis aquí en la pantalla, recibir un listado de los pacientes con la actualización del estado de cada hospital, ¿no? Entonces, con ayuda de la Comunidad de Madrid, etcétera, lo que hicimos fue crear un mecanismo seguro para recoger estos listados que se actualizan, de hecho, cada hora ahora mismo con información directamente de los sistemas médicos y nos viene el último estado paciente, lo procesamos con Power Automate, de todo muy sencillo para recoger esa información, crear los registros en el Common Data Service y luego desde ahí lo que hacemos es usar un Power Apps Portal que personalizamos, que fue donde se invirtió la mayor parte de trabajo porque es lo que está de cara al público, donde los familiares pueden venir y registrarse con su código único, lo que hicimos es modificarlo un poco, lo vais a ver ahora, para garantizar la seguridad, que nadie pueda acceder a información que no sea, pues tenemos esos códigos únicos de identificación de dos partes para registrarse, etcétera, y luego ahí ves la información de tu familiar o familiares y tienes la mala suerte de tener más de uno hospitalizado y puedes ver todo eso, todo eso, recibir alertas también cuando hay un nuevo informe y demás. Todo esto, ya digo, son todo utilizando la plataforma de Power Platform, low code, y fue lo que nos permitió crear esto en días y súper rápido, incluso, vamos, demasiado rápido a veces en el sentido de que íbamos mucho más rápido a veces de que lo que la informática más tradicional podía hacer en la Comunidad de Madrid, manejarse y cambiar sistemas, pero la parte más interesante de todo esto es que fue testeado a fondo temas de seguridad de Pentesting y nos demostró que sin esfuerzo de nuestra parte podíamos crear una plataforma súper segura con toda la nube, etcétera, pero sin sacrificar ningún tema de seguridad porque estábamos montados sobre la Power Platform. Así que sin más, vamos a ver una demo rápida de cómo funciona este portal y así lo vemos un poquito mejor. Vamos a ver, tengo aquí el portal. Como veis, esto es el portal en Power Apps Portal. Hicimos todo el branding para la Comunidad de Madrid con sus colores corporativos, etcétera. Eso ya sabéis que Power Apps tiene infinidad de posibilidades para manejar en los estilos y todo eso, editar el portal. Es muy sencillo usando los editores y todo lo demás. Pero lo que hacían, os voy a hacer una demo de cómo funciona para los familiares y luego vemos algo por detrás. Entonces, como veis aquí, tenemos un montón para registrarnos y hay información de cómo registrarnos y lo que tenemos es la parte de canjear la invitación para los que conozcáis portales. Lo que hemos hecho aquí es modificar esto un poquito para que funcione mejor para nuestro caso de uso. En vez de un código sencillo, tenemos que proporcionar un código único del paciente, el DNI mío como familiar y escoger el hospital en el que está nuestro familiar. En este caso, lo tengo ahí. Luego tenemos la opción de si ya tenemos una cuenta porque ya tenemos otro familiar, etcétera, podemos utilizar una cuenta existente. Pero bueno, yo me registro. Como veis, detecta que esa es una invitación válida. Es una combinación de código de paciente, DNI, etcétera, válido porque estoy autorizado como con este DNI y ese código de paciente. Entonces, bueno, pues me voy a crear mi cuenta. Permitís un momento aquí que cree la cuenta y vais a ver cómo funciona la experiencia. Es muy sencilla, simplemente me registro, los datos mínimos, no somos intrusivos, no queremos más datos que tu correo para poder loggearte, recuperar contraseñas y demás. Y como veis, lo primero que va a hacer es pedirme que acepte las políticas. Esto fue un punto muy importante que con todo el tema de seguridad, de la ley de reproducción de datos, etcétera, tener esto listo. Y esto ya venía hecho en Powerhouse Portals, nos salvó muchísimo tiempo tener esta capacidad de controlar las políticas de privacidad, de guardar el momento en que aceptas esa política de privacidad y demás. Entonces, ya estoy en mi perfil y ya os digo, no pedimos datos, no nos interesa tener demasiados datos tampoco, solo queremos que nos diga si quieres recibir o no notificaciones, etcétera, y demás para tu portal. Entonces, una vez que ya estás registrado y tienes acceso, se habilita la opción de informes de paciente y aquí, como veis, ya puedo acceder muy sencillo a los informes de mis familiares. Veis que tengo, en este caso, más de un familiar, pero bueno, el último que tengo aquí de hoy, tengo un informe y puedo verlo muy rápido, ver el estado de mi familiar. Y esto es el texto que ha proporcionado el equipo médico en el sistema informático del hospital, con la información para el familiar. Sería una actualización, un parte médico, y lo podemos ver aquí, de una forma segura, etcétera, sin más. Y es así, es muy sencillo en sí, pero es muy potente, sobre todo en un caso como el de esta pandemia, en el que los profesionales médicos están muy ocupados, tú como familiar no puedes ir al hospital para evitar contagios y demás, y de esta manera tienes la información siempre disponible, rápido, e intentar lidiar un poquito con esa ansiedad. ¿Y cómo funciona esto por detrás? Bueno, es muy sencillo, la verdad. Vamos a ver, os enseño un poquito cómo está por detrás el portal. Tenemos una aplicación de gestión, que era una aplicación, como digo, de modelo de modelo, una power-up de modelo, que simplemente nos permite controlar los familiares, los informes, toda esa información, ver qué está todo ahí, y gestionar el tema de invitaciones. Si hubiera algún problema de soporte, alguien que tiene algún problema, etcétera, podemos ver todo aquí y ver las estadísticas. No tiene nada especial, es una aplicación muy sencillita. La magia un poco de todo esto vino gracias a Power Automate y la integración. Por ejemplo, aquí tenemos un flow que lo que hacía era coger el nuevo fichero del listado de un hospital y simplemente coger ese fichero que nos venía en formato CSV, convertirlo y luego ir creando, procesando cada informe nuevo de una forma rápida y eficiente, y guardando una copia del archivo, manejando la gestión de errores, etcétera. Como veis, pues va haciendo esto de una manera bastante eficiente. Entonces, para cada archivo, luego lo que hacíamos era simplemente ejecutar un otro flow que lo que hace es gestionar ese archivo, ver si el hospital ya existe. Lo hicimos bastante sencillo y extensible, de manera que no tengamos que tocar esto y se puedan añadir nuevos hospitales muy rápido, todo gracias a poder usar flow sin código. Luego, la única cosa interesante de código que hay en todo este, digamos, tinglado de integración fue al final, como veis aquí, manejar CSV. Tenemos una función de Azure que nos permite pasarle un fichero CSV y nos da un JSON que es mucho más fácil para nosotros de trabajar con esto. Y todo esto, ya os digo, montado en la nube, sin problema, muy rápido, y vamos, solo con 15 líneas de código aquí en esta función para manejar el CSV. Pero todo muy sencillo y muy rápido. Y bueno, luego hay otra parte de reporting que no os voy a enseñar ahora porque tiene datos reales que no puedo mostraros. Marco, perdona que te interrumpa, fíjate que destacar y subrayar un tema. Fíjate que al final estamos subiendo información súper sensible de datos médicos, en este caso de los informes de pacientes a la nube, ¿no? Entonces destacar todos esos niveles de seguridad que estabas diciendo, puesto que eso fue una de las primeras premisas que, lógicamente, trabajamos al principio y la superamos sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo, vamos, todos los que habéis trabajado en algún tema de esto, sabéis que lo complicado que es desarrollar aplicaciones y tener modelos de seguridad, etcétera. Esa es una de las cosas que no nos damos cuenta que tenemos garantizadas al usar esta plataforma porque hasta que te hacen falta. Y aquí era, pues, precisamente cuando fue la auditoría de seguridad para el tema del portal, todo ya está hecho. Desde la gestión de contraseñas, gestión de bloqueos de IPS, etcétera, todo eso ya lo tenemos. Y luego, todo el tema de Pentext, etcétera, todo eso lo pasamos sin ningún problema porque ya viene, ya está. Mientras que si hubiésemos tenido que crear todo esto desde cero, nos hubiese dado muchísimo más trabajo. Desde el equipo de producto mismo, o sea, tienen interés en ver si alguien lo puede echar abajo, si alguien le puede encontrar alguna pega de seguridad. De hecho, se pusieron a nuestra disposición para poder ayudar en caso de que encontremos algún hueco de seguridad, algún fallo, lo que sea, porque realmente es algo que es de lo más importante que tienen, ¿vale? Que más allá de que se pueda implantar rápido, también es hiperseguro. Y, bueno, y con eso ya os digo que, bueno, hay una parte de reporting que también montamos, obviamente, sobre Power BI, que da estadísticas diarias para la administración y muestra todo el tema de utilización. De hecho, en el portal usamos Application Insights también de Azure para gestionar, para ver todo el tracking de la utilización del portal, distintas pantallas, etcétera, y gestionar errores. Y todo eso, pues ya os digo, no hubo prácticamente esfuerzo por nuestra parte. Digamos que es una solución muy limpia, pero demuestra toda la capacidad que tiene esta plataforma que tanto nos encanta para gestionar casos fuera de lo que, digamos, más tradicional de venta, soporte, etcétera. Así que, bueno, volvamos un poquito a la presentación porque ahora creo que vamos a hablar de la otra parte de esta solución. Sí, gracias, Marco. Marco, fíjate que, bueno, pues la verdad que muy bonito el proyecto y sobre todo, ¿no?, pues oye, pues ese granito de arena a la hora de ayudar a todos esos familiares que han sido momentos tan complicados, pero es tan grande, es tan grande la generosidad de este equipo de voluntarios que ha dado forma a estos proyectos, que no bastó con el proyecto de hospitales, que tardamos un poquito más en ponerlo en marcha, no porque técnicamente no estuviera desarrollado, corrígeme, Marco, en cuanto, Iremia, en una semana, semana y poco, sino por toda la firma contractual que hubo que hacer, te acuerdas, Juan Carlos, con la Comunidad de Madrid, ¿no? Eso es quizás un poco con la parte legal, lo que dilató un poco. Pero lo que sí pudimos poner en marcha, pues prácticamente casi desde el minuto uno, fue precisamente este otro proyecto, donde la preocupación era sobre todo aquellas personas que queríamos estar cerca, aquellas personas más dependientes del COVID-19, personas mayores, personas que vivían solas, o incluso con algunas dependencias, o con algunos problemas que tuvieran a nivel médicos, etc., pues para poder estar cerca, monitorizarlas, incluso ayudarlas, ¿no? Pues para poder, por ejemplo, pues oye, ir a hacerles la compra, o llevarles al médico, o sacarles al perro, o incluso con diversas actividades también. Fijaros que al final el confinamiento ha sido muy duro para todos, pero para sobre todo estas personas que son más vulnerables, pues poderles acompañar con teleasistencia, con actividades, por ejemplo, de sesiones de distracción, con talleres de pintura, con poder hacer gimnasia de mantenimiento, talleres psicológicos, pues diferentes tipos de actividades. Para ello, la verdad que un proyecto muy bonito, Juan Carlos, donde hemos contado, pues con la experiencia vuestra de Acaya, que os dedicáis a esos proyectos de servicios sociales, con 50 personas vuestras de Acaya, y muy bonito también, pues el poder gestionar esos 1.200 voluntarios de Francisco Vitoria. Cuéntanos un poquito también, ¿no, Juan Carlos, cómo ha sido esa experiencia y ese enganche, ¿no?, a la hora de poder poner todo esto en marcha. Claro, pues gracias, Óscar. El asunto es que cómo, dónde íbamos a colocar a nuestro equipo, a hacer llamadas para informar a los familiares. De pronto ya no hicieron falta, porque se había resuelto toda la necesidad a través de una solución 100% tecnológica que habíais sido capaces de desarrollar en apenas una semana. nos pudimos concentrar en lo que sí que es objeto de nuestra profesión, que era el apoyar principalmente a personas mayores que habían pasado a estar en una situación de confinamiento y muchas veces en total soledad. Y entonces nuestro equipo de profesionales empezó a monitorizar a personas que sobre el papel podían tener necesidades, ni siquiera sabíamos si las tenían o no, y nos pusimos a llamarlas, a llamarlas y a identificar si necesitaban ayuda o no. Como el equipo se nos quedaba pequeño, tuvimos la suerte de contar con muchísimos voluntarios de la Universidad Francisco de Vitoria que decidieron apoyarnos en toda esta labor y la herramienta que se había creado o que ahora vamos a pasar a explicar también nos permitía que estos alumnos desde sus propias casas a través de la herramienta que se ha desarrollado pues pudieran hacer las llamadas y apoyarnos de manera que hablaban con personas, esas personas les contaban la situación a la que estaban, si la situación era correcta pues se quedaba apuntado y pasábamos a la siguiente y cuando detectábamos situaciones de necesidad también se identificaban y se les aportaba en la medida de las posibilidades la ayuda que necesitaban. Y bueno, pues aquí es donde también se demuestra, nos ha llevado un poco más de tiempo, la grandísima potencia que tiene el desarrollo que se ha hecho. Ahí, muchas gracias Juan Carlos. La verdad que es muy bonito ver pues toda la parte de Dynamics, de Power Platform y sobre todo aquí con el marco de Microsoft Teams porque veremos que toda la colaboración y toda la comunicación en este caso pues se ha hecho con Microsoft Teams, ¿no? Pues como la tecnología pues puede ayudar a poner en marcha rápidamente porque esto fuera en cuestión de días, ¿no? Y sobre todo por el sacrificio de tanto de Marcos como de Demian pues de trabajar día y noche para rápidamente poner en marcha este contact center y esta plataforma. Demian, nada, le ponemos cara y ojos, ¿eh? Sí, venga, vamos a contarlo un poco la arquitectura. Bueno, básicamente lo que tenemos montado aquí para esta parte era también obviamente un Dynamics 365 por debajo. También teníamos la parte de Teams con estas licencias especiales que tienen de número telefónico, de línea de PBX para poder hacer llamadas y demás. Entonces directamente desde la ficha de un dependiente que teníamos cargados en el CDC pues podía hacer una llamada, grabar la llamada, poner qué necesidades podía tener esa persona dependiente, incluso planificarle tareas asistenciales que se quedaban publicadas en un portal de voluntarios en el cual ya teníamos registrados una serie de voluntarios o que personas proactivamente también pueden entrar al portal y proponerse como voluntarios y asignar esas tareas a esos voluntarios para que las completen directamente desde el portal. Adicionalmente, aquellas tareas que pueden ser susceptibles de serse teleasistencia como una teleasistencia o una asistencia psicológica, por ejemplo, incluso hemos hecho una integración también con Microsoft Graph para poder crear las sesiones de Teams automáticamente en el momento de crear las llamadas, mandarle al voluntario directamente una convocatoria de Teams para esa llamada y al dependiente, entendíamos que muchas veces los dependientes podían no tener Teams, ordenador, etc. entonces dijimos, bueno, hay que mandar un SMS para que la persona dependiente desde el móvil directamente haga un clic y pueda entrar a tener una videollamada con Teams directamente con el voluntario. Entonces, de esa manera uníamos todas las piezas y de forma automatizada también con Power Automate por detrás pues lo hemos podido conseguir. ¿Vale? ¿Pasa la siguiente? Sí, eso. Bueno, y aquí un poquito más contando la arquitectura con la PBX de Teams, ¿vale? Con los usuarios que estaban haciendo las llamadas y con los equipos que hacían las llamadas. Realmente había dos equipos, un equipo que se encargaba más de como una especie de contact center virtual en la nube que hacía las llamadas a los dependientes con unas campañas que ya poníamos con las 30.000 dependientes que habíamos creado, pues les creábamos llamadas de teléfono dentro del CDS, se iban haciendo las llamadas y a partir de que se iban haciendo las llamadas y creando las tareas asistenciales por el otro equipo que es equipo más de campo si quieres de alguna manera, los voluntarios de campo podían ir y completar esas tareas. ¿Vale? Creo que la siguiente ya es. ¿Vale? Y aquí, bueno, contar un poquito los pasos que seguíamos sobre todo en la parte de integración con estas tareas asistenciales que se planificaban y que se asignaban directamente a un voluntario. La idea era que cuando tú dentro del equipo 1, digamos, que estabas haciendo las llamadas, podías asignar una tarea a un voluntario, el voluntario recibe un correo electrónico que tiene que aceptar esa tarea y en el momento de que acepta la tarea el voluntario que lo hace a través del portal, porque recibe un correo y lo hace a través del portal, pues se dispara un Power Automate que lanza dos cosas. Por un lado, lanza un SMS al dependiente avisándole de que el voluntario X ha aceptado y ha planificado la tarea que tiene que hacer. Por otro lado, hacíamos una llamada a través de una Azure Function, en este caso, con un trocito de código, que fue uno de los poquitos trocitos de código que hemos tenido que desarrollar para esto. Hacer la llamada Graph para crear la llamada de Teams con el voluntario ya incluido, con lo cual le llega a la convocatoria directamente. Y por otro lado, enviarle el SMS con la URL de la sesión de Teams. ¿Vale? Que eso lo dejábamos esperando hasta 15 minutos antes de la sesión y se lo mandábamos por SMS. ¿Qué ocurre? Aquí encontramos un problema que no sé si viste las URLs de Teams de las sesiones, que bueno, esas URLs tienen casi 400 caracteres, más o menos. Eso no entra en un SMS. Entonces, hemos tenido que usar Bigly en este caso. Hemos creado una cuenta en Bigly que tiene un conector con Power Automate también. Entonces, bueno, de esa manera hemos recortado la URL de la sesión y se la podemos mandar en un SMS también. ¿Ok? Y bueno, pasa a la siguiente si quieres. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de, en este caso está a la izquierda un dependiente con una llamada específicamente. Cuando le da al teléfono dentro del CRM pues abre la llamada de Teams, se puede tener la llamada y la persona pendiente pues puede recibir ese enlace para poder entrar directamente a la videollamada y hablar. ¿Vale? Creo que ya está. Vale, y vamos a entrar un poco a la demo. ¿Vale? Creo que tengo que compartir yo ahora, ¿no? Espera. Sí. Pantala 2. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿O todavía no? Sí, ya podemos verla. Bien. Bueno, en este caso lo que hemos montado es un portal. Este es el portal de dependientes, de voluntarios. Aquí los voluntarios pueden entrar y por un lado registrarse y por otro lado también lo que podemos hacer es que entidades se puedan registrar, es decir, puede haber una asociación que tenga un montón de voluntarios o por ejemplo la Universidad Francisco de Vitoria podría entrar por aquí, proponerse como una entidad voluntaria y luego que cada uno de los voluntarios pues vaya quedando registrado como de una organización en concreto. Y por otro lado también lo que se puede es darse de alta directamente como voluntario y al darse de alta como voluntario tenemos un perfil como voluntario que, pues claro, al final si vamos a mandar a personas que no conocemos del todo a hacer ciertas tareas asistenciales pues primero tenemos que pasar a un proceso de verificación y aprobación de esas personas y ese proceso pues se va haciendo aquí recogiendo una serie de datos de las personas que se quieren registrar, tienen que aceptar la GDPR, saber el sexo, saber su disponibilidad es importante también, saber qué días o en qué periodos del día también pueden hacer tareas asistenciales, necesitamos ciertos documentos y aquí también en el portal pues utilizando también funcionalidades estándar de portal pues hemos hecho también que se integre con el SharePoint entonces automáticamente documentos que son requeridos para voluntarios como el DNI o el pasaporte y otros documentos que hay que firmar pues se pueden subir directamente desde aquí y automáticamente se meten en un fichero en SharePoint relacionado con el propio CRM y luego hay una zona que es el proceso de verificación que es el proceso de validación que en este caso haría Acaya de forma de back office donde se le hace una entrevista al voluntario se verifica quién es se revisa que tiene toda la documentación y finalmente se da de alta en el sistema y se da como validado en el momento que se da como validado este voluntario ya puede recibir tareas asistenciales para poder completar a través del portal una vez que tenemos las tareas asistenciales pues tenemos un área específico de tareas asistenciales donde nos van apareciendo las tareas que vamos teniendo asignadas las que hemos completado y las que vamos que nos quedamos recibiendo el voluntario recibe esa tareas asistenciales y la acepta directamente desde el correo electrónico y ya la aparece en el portal y bueno finalmente por detrás digamos este portal al final es para que los voluntarios puedan participar pero por detrás también tenemos pues obviamente el Dinamite 365 y en este Dinamite 365 tenemos un sitio donde las empresas voluntarias se pueden ir registrando por otro lado por otro lado también tenemos otro sitio donde vamos teniendo la información de los voluntarios y de los dependientes al final una ficha de un contacto los tenemos todos guardados como contactos en este caso te di en la ficha de un voluntario y aquí tenemos una pestaña donde tenemos la información del voluntario esta es la misma información que teníamos en el otro sitio del portal y aquí mismo también podemos ir haciendo el seguimiento del proceso de validación e incluso poder visualizar aquí todas las tareas asistenciales que han hecho con un rating vale de hecho ahora vamos a ver que las tareas asistenciales cuando se completan una vez que se completan está la posibilidad de poder llamar al dependiente y cualificar estas tareas de alguna manera y poder saber pues un rating de los voluntarios de cómo van completando pues las tareas vale si vamos de vuelta aquí para el principio pues podemos aquí visualizar también las tareas asistenciales que tiene este voluntario asignadas si entra una tarea asistencial pues al final tengo aquí que esto es una teleasistencia para un voluntario determinado que viene de un centro determinado que el responsable es tal persona aquí tenemos los estados por los que pueden ir pasando las tareas asistenciales puede estar abierta si nada aceptada o cerrada cuando se completa su duración también desde aquí y finalmente tenemos un sitio donde tenemos la url de teams que es lo que comentaba antes automáticamente ha creado la sesión de teams en este caso como era algo de teleasistencia pues ya la ha creado automáticamente también tenemos la url recortada que es la que se le envía por sms y finalmente tenemos aquí como unas estrellas donde podemos puntuar esa tarea asistencial que se ha completado con lo cual de esta manera con un portal y con todas estas entidades digamos de información que hemos personalizado dentro del cds sin tirar una línea de código salvo aquella línea que hemos tenido que hacer para la parte de llamar al graph para poder crear las sesiones de teams el resto se ha podido desarrollar sin tener que tirar una sola línea de código lo único un poquillo más de trabajo que ha tenido el proyecto ha sido también un power automate específico que es este power automate que lo que hace es que en el momento que el voluntario acepta la tarea asistencial pues se le envía un sms al dependiente y se queda esperando también crear la llamada de teams y también se queda esperando hasta 15 minutos antes de la sesión para mandar otro sms de recordatorio de la sesión y eso lo hemos hecho también aquí en bueno este power automate es un pelín más largo tiene bastantes cosas al final tenemos aquí una integración con sms vale que al final pues le confirmamos aquí que voluntario ha aceptado la tarea asistencial y a qué hora va a ser esa tarea asistencial tenemos también aquí una un conector que llama la función nuestra de azure también que es la que crea el evento en el calendario aquí tenemos el conector con bitly para cortar la url y finalmente pues tenemos aquí una acción de espera de 15 minutos antes de la fecha programada para mandarle otro sms con el enlace final para la llamada para bueno para la video la llamada que pueda tener el voluntario con lo cual al final un poco también lo que comentaba marco antes es la facilidad con la que hemos podido montar todo esto casi lo que nos ha llevado más tiempo en cierto modo es poder cargar los 30.000 dependientes que los teníamos en ficheros diferentes normalizarlos y tal más que la construcción de la plataforma en sí misma y los usuarios al final metimos todos los usuarios le metimos la licencia de srm y de teams y todos pudieron acceder y empezar a hacer a hacer llamadas muy muy rápido y ahí lo dejo perfecto pero bueno vuelve si quieres a la ppt ¿no? Sí volvemos Sí porque habíamos puesto también gracias Demian un poco bueno los dos proyectos fueron case studies y sacamos notas de prensa tanto Microsoft como la comunidad de Madrid hemos querido dejar ahí los links donde bueno pues explican todos los detalles de los proyectos para aquellos que estéis interesados tanto el de hospitales como también el de dependientes que está ahí a continuación y bueno y esto ha sido la verdad que dos dos grandísimos proyectos yo sí me gustaría concluir dar las gracias dar las gracias hay mucha gente del equipo de Microsoft que ha apoyado estas dos iniciativas en especial dar las gracias también a Juan Chinchilla el director de negocio de Dynamics en España puesto que desde el minuto uno pensar que por detrás hay muchas licencias todas esas licencias se ha conseguido por parte de corporación de forma por supuesto gratuitas durante seis meses el tiempo que dure toda esta situación que estamos viviendo y luego por otro lado pues un auténtico lujo y dar las gracias pues a este Dream Team que tenéis hoy en la presentación donde bueno pues con el sacrificio el saber hacer la gran experiencia que tienen pues en tiempo récord y sobre todo usando esa generosidad que todos sabéis que siempre pues nos acostumbran a enseñar pues han puesto en marcha estos dos proyectos mil gracias Marco Juan Carlos Demian porque sin duda yo creo que dos grandes proyectos que sobre todo pues la moneda en este caso de compensación ha sido el poder ayudar a tanta gente que sin duda lo ha pasado mal y lo está pasando mal en estos momentos os dejo que os despidáis Marco si quieres deja de compartir así salimos en grande para la grabación para que se nos vea exacto porque hay gente grande hombre no bueno pues ya he despedido Marco Demian Juan Carlos nada despediros bueno bueno por mi lado la verdad que fue o sea fue empezar el confinamiento el mismo sábado y dije ostia yo no soy médico estoy allí en casa que voy a hacer tengo que ayudar de alguna manera a mí me gusta el tema comunitario me gusta moverme y estar ayudando lo único que sé es de tecnología de dinámica digo Oscar tú que hablas con mucha gente conoces a alguien que podamos ayudar tal Oscar empezó a unir los hilos en dos minutos estábamos ya liados con Marco haciendo cosas creo que el mismo lunes ya empezamos a construir cosas o sea fue como vamos fue súper rápido ya en dos minutos ya teníamos el entorno creamos una tray ya se estaban moviendo las licencias por detrás empezaba a mover los hilos con un montón de gente me pareció espectacular porque la verdad aparte con Marco nunca había trabajado directamente casi sin hablar nos sincronizamos fue y la verdad es que además de bueno de la situación y la necesidad de sacar esto fue entretenido hemos aprendido un montón creo también y la verdad es que ha sido algo muy motivador desde el punto de vista personal si yo también de acuerdo con lo que dice Demian para mí una de las cosas más impresionantes fue como bueno Oscar Microsoft en general en España en Corp etcétera se volcaron con nosotros gente cuando alguna pregunta sobre las auditorías de seguridad teníamos que la gente de portales nos respondía en minutos se volcaron incluso el tema de las licencias que bueno ahora sí ahora ya hay un programa y Microsoft hizo el anuncio de los seis meses cuando empezamos esto no existía esto acaba de pasar y en ningún momento nadie dijo no simplemente era en unos días teníamos todo arreglado había llegado hasta arriba de todo en la organización de Microsoft y nunca nadie se planteó decir otra cosa que no fuera ayudamos como sea era buscar el mecanismo a mí eso me me llegó mucho porque veías que aquí nadie iba a intentar sacar nada de esto de hecho era más bien perder tiempo o invertir nuestro tiempo en hacer esto pero lo que dice Demian una experiencia increíble he aprendido mucho también trabajando con Demian trabajando con Oscar con Juan Carlos y yo creo que vale la pena para demostrar la potencia por un lado de esta plataforma que adoramos algunas veces más y también no sé para de verdad demostrar que es real que no es algo que está ahí y bueno yo me llevo eso ese aprendizaje y nada y haber aportado un poquito nuestro granito de arena en arreglar algo en este mundo Juan Carlos pues yo por 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 concluir de alguna manera quiero agradeceros a todos la generosidad con la que os entregasteis a poner en marcha este proyecto desde el principio compartiendo de la mejor manera posible todo vuestro conocimiento que yo doy fe que es muchísimo vuestra gran capacidad de resolver problemas en cada momento fuera a la hora que fuese y gracias a eso y a la generosidad también de Microsoft que como bien comentabais antes desde el principio se puso a remar con todos los brazos que podía para que esto fuera real pues gracias a eso hemos podido ayudar a otras muchísimas personas tanto personas que estaban en casa sin tener información de sus familiares estaban enfermos en los hospitales y recordemos muchas veces no se conocían ni el hospital en el que estaban así como detectar situaciones de necesidad en otras muchas personas que también estaban en sus casas a veces asustadas otras veces no sabían cómo alguien les podía ayudar y gracias a eso pues profesionales que si están especializados en ayudar a esas personas hemos podido ir detectando y registrando e ir organizando pilas y pilas de información que si no hubiéramos contado con estas dos potentísimas soluciones pues no se hubiera podido realizar así que yo quiero daros las gracias personal personalmente porque contar con vosotros ha sido un verdadero lujo y éxito en las dos cosas fenomenal soy muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestro tiempo por habernos acompañado en esta sesión hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!